Son las 2 y van las 3 1 Durante los primeros días de abril el robo de combustible se redujo a 5 mil barriles por día luego de que en 2018 se robaban 56 mil barriles diarios en promedio informó el presidente Andrés Manuel López Obrador El mandatario federal aseveró que es muy bueno el avance en la estrategia contra el llamado huachicol pues se ha logrado desaparecer prácticamente el robo de combustibles y de acuerdo con los cálculos se ahorrará por lo menos 50 mil millones de pesos aseguró que esto es muestra de que en la actual administración no está tolerada la corrupción que desde hace 13 años era permitida y que solo el año pasado el robo de combustible costó 65 mil millones de pesos 2 La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet manifestó su sorpresa por la magnitud de violencia en el país y la crisis que enfrenta en materia de derechos fundamentales en su último día de visita oficial a nuestro país misma que comenzó el pasado 5 de abril destacó que México tiene cifras de muertos de una nación en guerra México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra 252 mil 538 desde el 2006 refirió al decir que son aterradores los datos que reflejan la problemática de México con más de 40 mil personas desaparecidas y la localización de más de 850 fosas clandestinas dos figuras antropomorfas pertenecientes a la cultura teotihuacana que se desarrolló entre los años 200 y 700 de nuestra era dos personajes masculinos sentados desnudos que portan pulseras, ajorcas, collar y faja fueron elaborados en barro mediante las técnicas de modelado, alisado, incisión y aplicación de pastillaje estas son las piezas que el gobierno de Estados Unidos restituyó ayer a México la entrega y recepción se realizó en la sede de la embajada estadounidense en esta capital en cumplimiento al tratado de cooperación que dispone la recuperación y devolución de bienes arqueológicos, históricos y culturales robados suscrito en 1970